Una nueva investigación del Servicio Geológico de Estados Unidos ha descubierto que la ciudad de Nueva York se está hundiendo rápidamente, el peso de las construcciones en la ciudad están haciendo que los cinco distritos que conforman la ciudad se hundan entre 1 y 2 milímetros por año. Según este estudio, el asentamiento gradual de la tierra se da por varios motivos, pero uno de los más importantes es el peso de las construcciones en la ciudad. Leonardo da Vinci era hijo del notario Messer Piero Frosino de Antonio da Vinci y de Caterina, la cual se cree que era una campesina. Sin embargo, historiadores y biógrafos del genio aseguran que Caterina era en realidad una esclava propiedad de Messer Piero. Yudmila Mihailovna Pavlichenko, apodada Lady Muerte, ha sido uno de los francotiradores más letales en la historia. Durante la Segunda Guerra Mundial, esta militar soviética abatió con su rifle a más de 300 nazis durante este conflicto. Derinkuyu es la ciudad subterránea más grande del mundo, se encuentra en Turquía y tiene una superficie de 447 kilómetros cuadrados y está a 76 metros de profundidad. Una impresionante muestra de ingeniería antigua que contaba con innumerables conductos de ventilación que mantenían la ciudad ventilada y con una renovación de aire constante. Contaba con pozos, establos, capillas, casas, escuelas y hasta una iglesia. El ingeniero geólogo Eugene Merle Schumacher se convirtió en el primer ser humano cuyas cenizas se encuentran fuera de la Tierra. Conocido por ser uno de los fundadores del campo de las ciencias planetarias, sus cenizas fueron depositadas cerca del polo sur lunar en una pequeña cápsula que transportó la sonda espacial lunar prospector. ¿Sabías que una persona en óptimas condiciones de salud genera al día entre 1 y 2 litros de saliva? Esta cantidad varía de acuerdo con el estilo de vida de cada persona y está determinada si la persona está en movimiento o si está ingiriendo alimentos. El Museo Subacuático de Arte o Musa es un museo localizado bajo las aguas del Mar Caribe mexicano, en las aguas que rodean Cancún. En la actualidad se compone de alrededor de 500 esculturas a tamaño real, convirtiéndolo en una atracción que visitan en promedio 400.000 turistas al año. En el mundo existen innumerables museos con diferente temática, pero existe uno muy curioso. El Museo de las Relaciones Rotas de Zagreb, en Croacia. Está dedicado a los amores fallidos y los males del corazón, hay muestras de cartas de despedida y ruptura. Así que ya sabes, si visitas Croacia no dejes de pasar por este curioso museo.